Bueno, muy buenos días a todos. Hace un rato han escuchado al presidente. Queremos hacer algunos comentarios complementarios. Ustedes saben que la Argentina ha elegido, hemos elegido, un programa gradual de corrección de los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina. En la Argentina heredamos un fuerte déficit fiscal, una alta carga impositiva, un gasto público récord, y decidimos irlo corrigiendo gradualmente para cuidar a la sociedad, para generar crecimiento, para proteger a todos, pero especialmente a los que menos tienen. Hemos hecho progresos. La economía argentina hoy está creciendo, crece el empleo, ha bajado la pobreza, están aumentando las exportaciones, el déficit ha bajado, hemos lanzado una reforma tributaria que va a ir bajando también progresivamente los impuestos. Sin embargo, hoy hay un cambio de contexto internacional. Hay una fuerte reversión en los flujos financieros desde los países emergentes hacia los países centrales. Las tasas de interés en Estados Unidos han subido notablemente. Y las monedas se están depreciando contra el dólar. Hay un proceso de apreciación del dólar contra el resto de las monedas, del cual la Argentina forma parte. Estamos integrados al mundo con todos sus beneficios. Entonces, eso nos permite reintegrarnos a las cadenas de valor y poder exportar, importar maquinaria. Pero también estamos expuestos a la volatilidad de los mercados. En ese contexto, el viernes anunciamos medidas. El viernes anunciamos medidas en las cuales redujimos nuestra meta de déficit para este año de 3,2% de déficit primario a 2,7%, destinado a tener que emitir menos deuda en vista del nuevo contexto internacional. El Banco Central tomó medidas también, subió las tasas de interés en pesos de corto plazo. Y hoy estamos aquí para complementar esos anuncios. Hemos decidido buscar financiamiento preventivo para la Argentina para dotar de estabilidad al mercado. Entonces, hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tener una línea de crédito preventiva. En vistas también de que el Fondo Monetario ya ha manifestado un apoyo expreso al programa gradual de corrección de los desequilibrios que lleva adelante la Argentina. Recuerden que en ocasión de la reunión del G20, la directora gerente del fondo aquí en la Argentina ha manifestado su apoyo al programa gradual, a nuestra forma de encarar la solución a los problemas, atacando el déficit fiscal, pero cuidando a todos, y especialmente a los que menos tienen. Nosotros pensamos que en este contexto, la mejor manera de proteger a la sociedad argentina, proteger el crédito del sector privado, nosotros podemos acceder a este financiamiento preventivo y de esa manera evitamos tomar otros fondos que pueden ser dirigidos al sector privado y defendemos así el crédito para las pymes, para las empresas argentinas, para las familias argentinas, y que es la mejor manera de seguir defendiendo esta Argentina que está creciendo.